Doctor Serpa, ¿sí cree usted que sea posible ponerse de acuerdo con el Centro Democrático en aras de llegar a un acuerdo de paz? Es lo deseable, pero eso no se va a lograr desafortunadamente, porque los acuerdos fueron revisados, fueron modificados. Ahora ya hay unos acuerdos definitivos que no son de la satisfacción del Centro Democrático. Entonces, hay que proceder a la representación de esos acuerdos, porque es peligroso no hacerlo pronto. Están en riesgos, y está en riesgo la paz. Ellos están dispuestos a irse incluso a un referendo que tumbe estos acuerdos. ¿Sí será posible, teniendo en cuenta que eso debe pasar por el mismo Congreso y por la misma Corte Constitucional? Pues, aquí vivimos en una democracia, democracia que queremos, por cierto, perfeccionar. Y el Centro Democrático está en su derecho de apelar a todas las oportunidades constitucionales y legales para sacar adelante sus intenciones. Vale, gracias senador.